Vamos a conocer el último reconocimiento de esta categoría, se trata de un premio obrar de plata e invitamos a Florencia Zaguer, jurado de premios obrar por Fundación La Nación para hacer entrega. Me dejan por aquí, Florencia, sí. Ahora sí, vemos el video, vemos el ganador. Adelante. Adelante. Adelante las creencias construidas en las sociedades patriarcales para provocar un cambio cultural hacia la igualdad de género. 70 entrevistas realizadas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Nueva York, Madrid y Beijing, que bajo el lema, si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Dan cuenta de los quiebres de paradigmas necesarios para construir una sociedad con paridad de género. Aunque digan lo que digan, todo eso. No, esto es lo justo, esto es el camino, estos son los principios que nos importan. Y podría decir, me tiene una mujer con los derechas plenos, al hacer igual que vos, y hacerla bien con los ruegos, y le hago lo mismo que vos. Con el pleno respaldo de Adel. Qué bien que haya programas como Alabadas. El eje de nuestra comunicación es que cada uno de los entrevistados cuente qué es Alabadas. Eso nos permite poner en la voz de grandes personalidades nuestra marca y también nuestro manifiesto, que expresa claramente cómo puede producirse el cambio cultural buscados. Es la clave para generar una sociedad igualitaria. En tan solo un año de vida, Alabadas se ve en todo el mundo. Nuestro sitio web tiene un ingreso mensual promedio de 4.000 usuarios únicos, logrando un 30% de tráfico directo. Nuestros sitios. Tenemos 693.000 reproducciones en las frases de las que todos hablan, que se compartió más de 800 veces. Más de 100.000 reproducciones del manifiesto. Más de 40.000 seguidores en redes sociales. Más de 1.000 mensajes recibidos de mujeres que nos cuentan cómo cambiaron la mirada. Alabadas para mí es la posibilidad de contar con un socio estratégico y realmente es un vehículo y un acelerador cultural que yo valoro muchísimo y al cual le deseo el mayor de los éxitos porque la labor que están realizando realmente puede tener un impacto enorme en nuestra sociedad. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. ¡Gracias!